Omaida y televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo desde el Parque del Perro, ubicado en el barrio San Fernando Viejo, en el sur de la capital Vallecaucana. Hoy ha sido un día muy histórico para cuatro poblaciones del Pacífico Colombiano, ya que desde hoy abrieron rutas directas aéreas hacia cuatro municipios de esa región por parte de la estatal Satena. Nos referimos a los municipios de Condoto, Nuquí, Timbiquí y Guayasolano. También nos referimos a los municipios de Pitalito y Neiva, en el Huila. Por primera vez se abren rutas directamente desde el municipio de Santiago de Cali, desde y hacia allá. Esto por orientación del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha dado la orden expresa de expandir a la aerolínea Satena a las áreas más alejadas de nuestro país. Este es el avión de Satena, que por primera vez voló directamente desde Timbiquí al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, Aragón de Palmira, trayendo 19 pasajeros a bordo. La celebro, me parece que es un gran acierto, creo que es una forma de conectar a las regiones y me parece que está bastante bien. Dos horas después, el avión partió a Condoto, Chocó, con el cupo lleno. Y de verdad que es demasiado necesario, porque inclusive hay muchas personas que tienen la capacidad de salir en un vuelo y no lo pueden hacer porque no cuenta con el servicio. Los vuelos hacen parte de las nuevas rutas que Satena abrió, ida y vuelta desde Palmira a Bahía Solano, Nuquí, Condoto, Timbiquí, Neiva y Pitalito. Van a ser unos aviones modernos, unos Viscraft 1900, de 19 pasajeros, igual que los Tuinoters que van a llegar, pero es otro tipo de aeronave. Las nuevas rutas responden a la orientación del presidente Gustavo Petro de conectar las zonas más apartadas del país. Pero además la generación de calidad de vida en la población, facilidades al viaje, rutas que tal vez tenían que hacer vía marítima, vía fluvial, incluso por carreteras, probablemente no en el mejor estado. La incorporación de estas nuevas rutas va a traer, además de desarrollo turístico, bienestar para esas poblaciones. Para afianzar estas y otras rutas que se abrirán, Satena compró ocho aeronaves canadienses de HC6 Twin Oders. La frecuencia de los viajes es de dos y tres veces semanales.